No te pregunto por qué me han pasado tantas cosas Si yo he sido infiel, te pido misericordia Tus ojos que me ven, no me puedo esconder Jesús, ten misericordia No te pregunto por qué Porque yo mismo lo sé Si me corriges, me amas Y si es para mi bien Sigue usando tu vara No te pregunto por qué me han pasado tantas cosas Yo sé que eres fiel Y tendrás misericordia Ya no quiero más pecar Apártame del mal Jesús, ten misericordia No te pregunto por qué Porque yo mismo lo sé Si me corriges, me amas Y si es para mi bien Sigue usando tu vara